¡Uy uy uy! Acá ya llegó la Navidad ¿Qué onda chicos? Yo soy MyWorz Y pues acá tenemos la beta de la temporada 13 En la cual vamos a estar viendo las cosillas suculentas que se van a estar viniendo para esta nueva temporada Y pues simplemente les voy a ir mostrando varias cosas en distintos vídeos ya que son muchas cosas Así que estén atentos al canal porque voy a estar subiendo cosillas extremadamente suculentas por acá Pues para empezar vamos a ver algunos de los mapas nuevos o remasterizados como es el Nuketown en Rusia La verdad es que la experiencia de juego en este mapa se siente totalmente diferente al que ya tenemos en la actual temporada Es increíble la verdad yo quedé flipando cuando empecé a jugar Se siente muy amplio el mapa a diferencia del que ya tenemos Pues nada que decir es que estoy sin palabras Hay muchas mejoras de audio muchas mejoras también efectos de baja y todo eso Es increíble pues acá vemos lo que es la granada de gas No es una granada que te vaya a matar o vaya a matar al enemigo Solo lo aturde un poco, quita el apuntado si estás apuntando Y simplemente eso, no es como la gas nova que tenemos en Barrel Royale Que literalmente puedes matar al enemigo con una sola gas nova Aquí no es así, esta granada es muy débil la verdad Y pues no se sabe si la van a bufear o como vendrá ya pues cuando salga la temporada oficialmente Pero por el momento está muy débil la verdad No es como que sea la gran cosa Pero para un hardpoint pues viene bastante bien Y pues por otro lado tenemos un nuevo mapa llamado Revert O Revert, no me acuerdo pero bueno Es un mapa súper pequeño como se pueden dar cuenta Apenas se esponeas y ya puedes estar matando enemigos Tiene como también un segundo piso o como un puente que conecta de un lado a otro Y puedes controlar todo el mapa Puedes ver tu spawn y el spawn enemigo desde ahí Es increíble, está bastante frenético la verdad Aunque solo lo estuve probando un poco por encima Algo rapidito, no viendo todas las cuestiones que lleva Pero vamos que está chulísimo el nuevo mapa la verdad También tenemos lo que es un nuevo operador Es una especie como de tempestad Pero este lanza algo como un agujero negro Que atrae al enemigo si está cerca y lo mata instantáneamente Pero claro también ten cuidado de no comértelo tú mismo Anyway, también tenemos el regreso de Raid en tema navideño Ya lo tuvimos el año pasado para lo que jugamos desde el comienzo Para los demás que son nuevos pues será nuevo la remasterización del mapa Está bastante guapo la verdad Un tema medio nocturno ahí con lucecitas y todo navideño Tendremos nueva racha de punto El cual es sistema PEN que costará 1300 puntos Algo bastante considerable Y pues lo que hace es lanzar una onda en el cielo Que desactivará rachas de punto del enemigo Como escudo, torretas automáticas y cosas así También deshabilitará un poco lo que es su HUD o sus controles Pero estos podrán seguir usándolo O sea, no es como que lo vaya a inutilizar totalmente Y al parecer su efecto dura muy poco En Call of Duty Black Ops 2 duraba un minuto más o menos Pero aquí simplemente será lanzarlo También tenemos animación de recarga nueva Ya que no se recargaba así el arma Esto le dará un toque más realista al juego Al momento de pues la jugabilidad Valga la redundancia Y pues eso es todo por ahora Les estaré trayendo más contenido De las nuevas cosas que se vienen para la temporada 13 Estén atentos al canal Y también aviso que si quieres unirte a mi servidor de Discord Te lo dejaré en lo que es el apartado de descripción Para que te puedas unir y estés enterado De cuándo voy a subir nuevo vídeo Y cuándo salen noticias de COD Mobile Ya que ahí se actualiza todo al instante Por lo tanto, eso ha sido todo por ahora Nos vemos en la próxima entrega Chao ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!